Música Guaso, ya vamos a empezar Ok, ya voy La mujer que a mí me gusta Tiene algunas celulitis que me encantan Toma vino, ríe mucho y se emborracha Su objetivo principal es ser feliz La mujer que a mí me gusta Es amante de la playa y la montaña Le emociona la canción que llega el alma Es un verdadero ejemplo de vivir Y hace el amor con tantas ganas Como que el mundo se acaba mañana Y está orgullosa de sus años De sus heridas De sus canas Ya no le importa el que dirán de los demás Pues para ella los demás son los demás No le interesa ser perfecta Aunque ella está perfecta para mí La mujer que a mí me gusta Ha sufrido desengaños y traiciones Ha pasado por algunas depresiones Y hace el amor con tantas ganas Pero ella siempre vuelve a ser feliz De sus heridos De sus heridos De sus heridas De sus heridas De sus canas Ya no le importa el que dirán de los demás Pues para ella los demás son los demás No le interesa ser perfecta Aunque ella está perfecta para mí Aunque ella está perfecta para mí Ah, qué bonita Qué bonita Ya no le importa el que dirán de los demás Pues para ella los demás Pues para ella los demás son los demás No le interesa ser perfecta Aunque ella está perfecta para mí Es la mujer que a mí me gusta Es la mujer que a mí me gusta Es la mujer que a mí me gusta Guaz, ¿te pasa algo? ¿Ya vamos a empezar? No, todo bien, todo bien Ok, vamos Ya voy